Tengo Pampas, Ríos Tengo Pampas, Ríos Desde Machu Picchu, Tacna y Cajamarca Mi Perú es grandioso Gran Tupacamarú, Polonesio, Laia Así es mi raza, Inga Desde Machu Picchu, Tacna y Cajamarca Mi Perú es grandioso Gran Tupacamarú, Polonesio, Laia Así es mi raza, Inga ¡Joya Mancina! ¡Que viva lo nuestro! En el cielo azul De mi gran Perú Sus nevados sols y polos de amor Mírate esas Pampas, mi hermano Mira esos ríos y valles Esperan que tú los cultives Ya no pierdes tan la grandeza Tienes selvas y cordilleras Están llenos de minerales Llévate orgulloso en el pecho El Perú es noble y grandioso Mis cantares son Mis cantares son, las voces son De mi Tahuantinsu y yo Peruanos hoy, mis voces son Mi tierra es de los incas Tengo marinera, guainos, balas y simulizas Que son mi bandera Tengo y arabías y festejos y landos Dos de mi gran Perú Tengo marinera, guainos, balas y simulizas Que son mi bandera Tengo y arabías y festejos y landos Dos de mi gran Perú